Piénsalo muy bien Cuando sea el juicio final Algún día verás Que hablo en verdad Al decir que tú Eres todo en mí Cuando sea el juicio final El cielo lloverá Lumbre y los quemará La tierra se abrirá Cuando sea el juicio final Todos se amarán Fue la voz de Dios Yo a ti te amé No creíste en mí Cuando sea el juicio final No creíste en mí